¿Qué es el partido de Cusco? Es una preocupación pero estamos tranquilos porque confiamos en la capacidad de cada uno de los compañeros, también confiamos mucho en el trabajo del profe, sabemos que con un esfuerzo extra vamos a salir de esta situación en la que estamos y creo que ahorita la para de la eliminatoria nos va a servir un poco para trabajar en los errores que hemos venido cometiendo. Gracias. 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 Gracias.